¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme ver, empecé por las espinas Nunca lo escribí en un papel, y nunca lo ha cantado mi voz Y tú ahora me preguntas qué hacer, y yo, que siempre voy detrás del error Te canto a lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio Dime tú qué puedes saber, alguien que ha pasado la vida Buscando la melodía, ¿o qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme ver, empecé por las espinas La vida es algo que hay que morder, y en cada boca tiene un sabor Mis huesos no los tapa mi piel, por eso siempre digo que no No, 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 todavía tengo cosas que hacer Que aún me queda media vida A encontrar la melodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!